¿Qué es la historia de las mujeres en la música popular? El primero es el propio espíritu del punk con ese lema del do it yourself, hazlo tú mismo o en este caso hazlo tú misma. A efectos de música esto lo que implicaba era que cualquiera con la actitud adecuada, con actitud punk, podía subirse a un escenario y tocar un instrumento o cantar. No hacía falta tener conocimientos musicales o formación musical, simplemente había que tener ganas. Esto lo que hizo fue generar un ambiente propicio desde la audiencia, desde el público, que hacía que estuviera más dispuesto a escuchar y apoyar sin juzgar negativamente a quien se subiera a ese escenario y estuviera tocando. Es decir, que esa presuposición de incompetencia que acompaña por defecto a las mujeres cuando quieren hacer cualquier cosa que no encaja en el estereotipo de género femenino, pues con el punk se diluía o incluso desaparecía. La competencia musical no es un valor en ese tipo de música y esto evidentemente pues quita un montón de presión a la hora de lanzarte a hacer algo por primera vez. Así que el punk creaba o creó ese espacio seguro en el que se pueden intentar las cosas, se puede fallar sin que la gente se te eche encima y se genera un lugar bueno para aprender a tocar. Y esto pues siempre fue una clave para que las mujeres hicieran música a lo largo de toda la historia. La segunda cosa importante que tuvo que ver con la participación de muchas mujeres fue la segunda ola del movimiento feminista. En esa etapa de las movilizaciones de finales de los 60 y de los 70 en la que la gente se echó a la calle a reclamar derechos muy diversos, las feministas también estaban allí, reivindicando sobre todo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Fue un momento de mucha visibilidad del movimiento muy similar a lo que estamos viviendo ahora mismo y eso siempre hace que se amplifique el alcance de las ideas feministas. Así que cuando nace el punk hay muchas mujeres que están listas, que están empoderadas para subirse a un escenario. Y el punk lo que ofrece es un público preparado para dejarles ese espacio. Os quiero recomendar dos libros por si os apetece leer algo más sobre este tema. El primero, por desgracia, está solo en inglés, no se ha traducido, pero es realmente bueno. Es una investigación de Mavis Baton que se titula Frog Rock, que sería algo así como rock en faldas, y es un estudio sociológico sobre lo que supone ser una mujer y tocar en una banda femenina. Es una pasada de libro porque además la propia autora tocaba en una de las primeras bandas femeninas de punk en Oxford en los años 70, de Mistakes, entonces combina muy bien la narración en primera persona con la investigación sociológica y traza además una conexión muy interesante con el punk de los 90, con la Riot Girls, etc. Así que es muy recomendable aunque esté en inglés. El otro que os recomiendo sí que está traducido al español y es la autobiografía de Viv Albertine, la guitarrista de las Slits, la banda femenina de punk de los años 70 inglesa. Se titula Ropa, Música, Chicos y como casi siempre pasa cuando leemos el relato de las cosas contado por una mujer, lo que tenemos aquí es una visión diferente de esos años dorados, de los inicios del punk británico que tantas veces se romantizan pero que como nos cuenta Viv Albertine pues fueron unos años literalmente de mierda. Entonces es un libro muy duro, la historia de ella es muy fuerte también pero está genial, se lee muy bien. En otro vídeo os hablaba de la historia contributiva y de cómo no se trata sólo de sumar mujeres a la historia oficial sino de revisar por completo esa historia y cómo la contamos. Con las mujeres y el punk pasa exactamente lo mismo. Habitualmente se habla de ellas como si fueran un champiñón que salió ahí en medio de la historia del rock. Es decir, tenemos la línea histórica del rock normal, entre comillas, y de pronto en esos poquitos años de inicio del punk salen de no se sabe dónde un montón de mujeres hacer punk y cuando termina el punk se vuelven a esconder en ese lugar misterioso del que salieron. Así que termino este vídeo con interrogantes más que con respuestas que es ¿qué pasó antes y después de todas esas mujeres que hacían música en esos años de inicio del punk? ¿Qué línea genealógica podemos trazar para ellas y en dónde podemos engancharlas? ¿Existe siquiera esa línea genealógica musical que explica esa explosión aparente de mujeres en estos años? ¿Y a dónde nos lleva? ¿Continúa una vez que terminan los años dorados del punk?